¡Otra vez ya va! ¡Qué bien! ¡Folver! ¡Se me dio a mi casca! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Sobla! ¡Y no te acabas sola! ¡Se me joder! ¡Caire! ¡Nada! ¡Que para cuando empiezo a decir algo! ¡Vale! ¡Oque no sale sola! ¡Oque no llega a la vara! ¡Diste que si no se roba! ¡Diste que no siente nada! ¡Oque no sale sola! ¡Oque no llega a la baña! ¡Diste que si no se roba! ¡Diste que no siente nada! ¡Caqueso! ¡Se tira de la mano! ¡Eno real! ¡Pensó! ¡A tuve se levanta y hay dos! ¡Qué bien! ¡Eno real! ¡Kaqueso! ¡Ino real! ¡Monté! ¡Ohio! ¡Vale! ¡Eno real! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!